Buenos días, hoy es 20 de abril y es un gusto saludarte y hacer llegar desde este lugar un abrazo en el Señor. Aquí estamos una vez más para meditar el Evangelio. Hoy la liturgia nos propone el Evangelio de San Juan capítulo 3 del 1 al 8. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fariseo llamado Nicodemo, maestro judío, fue a ver a Jesús de noche y le dijo Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, pues nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede nacer de nuevo un hombre que ya es viejo? Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si describimos un poquito la vida de Nicodemo, pues es un fariseo, es un doctor de la ley, pero también hay que ver una cosa en la vida de este hombre y es que está muy bien dispuesto porque va a visitar a Jesús, aunque el Evangelio lo dice que lo hace de noche. Sabe sacar unas conclusiones buenas, ¿no? Reconoce a Jesús como maestro venido de Dios, tiene buena voluntad, y a mí esta escena es hermosa. Jesús recibe a Nicodemo de noche. Me lo imagino que a la luz de una lámpara dialoga serenamente con él, escucha las observaciones del doctor de la ley. Jesús le propone volver a nacer. Jesús no habla volver a nacer biológicamente, sino que habla de un renacer del Espíritu. Mucho de eso no entiende Nicodemo, pero Jesús nos impacienta. Y va presentando el misterio del reino, no impone, sino que propone. ¿Cuántos tendríamos que aprender de este hombre? ¿Cuánto tenemos que aprender de la manera como el Señor le va acompañando a su tiempo? Y Jesús va ayudando a Nicodemo a profundizar el misterio. Hay que nacer de nuevo. Un nacimiento espiritual. Y creer en Jesús supone nacer de nuevo. Renacer del agua y del Espíritu. Y aquí así la menciona el bautismo. Y ahí hemos empezado una vida nueva. Por eso te invito a que pienses un poquito en el bautismo tuyo. Cuando nacimos, fuimos hijos de Dios. Y Dios nos hizo sus hijos. Sus hijos muy amados. Así que en el día de hoy vale la pena echarle una mirada a todo esto. Yo creo que me interpela como Nicodemo. Esto del renacer. Esto de haber entendido la fe de Cristo como una nueva oportunidad, una vida nueva que se nos ha dado. De vivir la vida nueva de Dios que nos ofrece. O seguramente de conformarnos con vivir como vivimos. Así que nacer de nuevo, pues es recibir la vida de Dios. No es como cambiar el vestido, lavarse la cara. No, esto afecta al ser. Afecta todo lo que soy. Así que vive una vida nueva. Vale la pena hacerlo. Ama con transparencia. Sirve con alegría. Y cada día ve haciendo opciones. Bueno. O puedes vivir en las tinieblas. O puedes vivir en la luz. Te invitaría a que buscaras en el canal de YouTube. Una película maravillosa de una hora veinticinco minutos que te puede ayudar muchísimo en tu vida cristiana. Y poder ver de esa manera, pues, contemplado el evangelio del día de hoy. La película se llama O todo o nada. Hermana Claret Croquet es una película completa de una religiosa irlandesa de la comunidad siervas de la madre. Y murió en Ecuador. En el último terremoto que hubo, la casa donde ella compartía, vivía con sus hermanas y donde trabajaba como religiosa, pues, no aguantó. Y, pues, bueno, vale la pena no contar más y no dejarles a ustedes, pues, la inquietud de que ojalá puedas ver esa película, ¿vale? O todo o nada, ¿vale? Búscala en YouTube y después me cuentas. Encomendamos al Señor este día y a María Santísima. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre.